Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Alía Monte Olivo está ubicado en Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. Su idioma principal es el Echí. Monte Olivo es una de varias comunidades que se encuentra defendiendo su tierra, su cultura y su vida en el marco de la implementación del Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita. Sin embargo, el Estado ha generado represión en contra de las familias y en contra de las comunidades. Gracias a su lucha, han logrado el cese de la represión por medio de un amparo presentado ante las instituciones responsables. Entonces no es tanto que ofrecía un taller, sino es más en la facultad a diario que podemos recambiar lo que ya sabemos. Aquí estamos viendo que están trabajando la caña. Entonces un señor se fue a cortar la caña y fue a cortar y lo trajo y cuando ya está en la casa y se lavó. Y lo limpiaron bien bien y después, como tenemos una cosita acá para molerla, más que todo se puede decir, una careta se llama careta. Entonces con eso lo masticamos nosotros la caña y sacamos la jugo y después, primera pasadita y después siempre hacemos las cuatro veces o pasada o cinco. Y lo hacemos bien bien hechas y lo limpiamos y cuando uno quiere sacar jugo de caña para tomar, lo hacemos y si nosotros queremos hacer de miel para usar para café, lo hacemos también. Y otras cositas nos sirven para hacer la caña. Nunca, nunca, nunca hemos visto trabajando en la tierra, por eso nosotros nos costó un poco cuando los compañeros nos están enseñando cómo hacer el trabajo. Hay unos compañeros, hay unos compañeros de nosotros que no se animan a tocar las tierras como ese lodo y todo eso, pero los compañeros pues empezaron a mover la tierra con sus pies, y algunos compañeros también pues quitaron sus zapatos y empezaron a hacer el trabajo, algunos pero no todos también, porque ellos no conocemos pues la verdad. Entonces, más la gente aquí que está acostumbrada tal vez haciendo el trabajo con cementos, con, qué sé yo, con arenas, verdad, pero como no tenemos piso nosotros, no tenemos dineros en la comunidad, pues me cayó bien todo eso para hacer un trabajo de tierra. Pues para nosotros vamos a seguir bastante trabajando para más que los niños o quien más quieren aprender, pues ahí estamos para que enseñarlos a nuestros compañeros. De esta estufa y este todo aquí va a quedar en la escuela, porque más necesito o necesario para los niños arreglar refacción o todas las comidas ahí. Y es para nuestras comunidades. Las tierras de Guatemala Los minerales los vamos a extraer de las plantas. Yo voy a explicar un poco de lo que aprendí del machacado de la tus, tus se llama en Archí. Este monte sirve para los insectos, para que no dañan a nuestros cultivos, que cultivamos en la tierra pues, para que así ya no vamos a seguir comprando venenos, líquidos en los agropecuarios o en cualquier lado en que se vende todo eso, para que así vamos a tener una vida mejor, tal como del medio ambiente y como la de nosotros. Gracias. 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 Gracias.